Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Te esperamos. �, eso lo que pasó. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. La nueva barra digital online. Los lunes son una nueva oportunidad al éxito y la felicidad. Somos 12 y 9, tu canal digital. ¡Familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes con muchísimas alegrías! Bienvenidos a otro capítulo de Empoderate con Cristian. Mi nombre es Cristian Caspari. Soy dueño de negocios, emprendedor y también desarrollo liderazgo en una empresa que se llama Genes Global. Lo habrán escuchado hablar sobre la empresa, lo habrán escuchado nombrar quizá la empresa a través de un amigo, a través de las publicidades en el programa. Y el principio de este show viene justamente a que ciertas ideas, aunque fueron duplicables, pueden ser diferentes. Y el tema del día de hoy, quiero empezar con una pequeña analogía. Nuestra empresa se dedica a productos de antienvejecimiento, sí, colágenos, antioxidantes, sistema de cuidado de la piel, minerales, glicoproteínas, todo lo que quieras. Pero detrás de esta ciencia, que no es nueva, no es una ciencia nueva, no es una empresa nueva. Detrás de todo esto existieron también personas, personas que se sentaron en un mercado abundante de productos como estos y decidieron hacer algo diferente, no algo mejor, algo diferente. Y este programa que estamos haciendo acá en 2 en línea, hay muchos. O sea, en nuestro programa de 2 en línea, hay productos de humor, hay productos de inmigración, hay productos de empoderamiento de mujeres, productos, temas de humor, de, ¿cuál otro programa tenemos? De deportes también, hay muchísimos programas y muchísimas estaciones que hacen exactamente lo que nosotros hacemos en 2 en línea. Sin embargo, una persona decidió hacer algo diferente. De hecho, fueron 2, pero uno ni siquiera habla. Ahí está ahí atrás, metido contra toda la tecnología, apenas lo ve ahí atrás, existe la otra persona. Pero hay una persona muy en particular que se sentó con una idea de hacer lo que ya había en el mercado, pero llevarlo a otro nivel, hacerlo un poquito diferente. Y es una persona que ni siquiera yo la conozco como quizás muchos la conocen. Por eso la tenemos como invitada al programa del día de hoy. Y sé que uno de los hábitos que nosotros a veces nos abunda es la proscrastinación, el arte, la magia de dejar que ciertas cosas se hagan el día de mañana. Y el día de mañana sabemos que se relaciona con después, que se relaciona con nunca. Y fue tan, tan improvisado esta entrevista que justamente anoche me surgió las ganas de hacerle una entrevista a esta persona. Una de las personas, creo que si no, es la persona más amorosa que conozco en mi vida. Una persona que constantemente da, da y da sin esperar absolutamente nada a cambio. Ni siquiera un agradecimiento, simplemente está siempre dando más de lo que a veces puede. Y es algo que nosotros debemos aprovechar y la vamos a aprovechar al máximo del día de hoy. Porque este programa se trata de empoderamiento. Para mí, o sea, hay muchos conceptos de empoderamiento, lo puedes leer, lo puedes escuchar, pero para mí el empoderamiento tiene tres principios básicos. Para empezar, tiene que estar compuesto de buenos hábitos. Tiene que estar compuesto de muchos éxitos y tiene que ser algo duplicable. Cuando has logrado tener buenos hábitos, sumale a eso muchos éxitos y que lo has podido o lo podés duplicar en otras personas, eso, señoras y señores, para mí es empoderamiento. Y hay una persona muy particular que nos empodera absolutamente a todos nosotros, día tras día, tras día, de lunes a jueves, hasta inclusive el lunes a viernes, ahora muy prontito, muy prontito, lunes a viernes. Si no se descuide, le quitamos los fines de semana, hasta inclusive. Y les quiero dar, y quiero que todos ustedes acá en el estudio 2 en línea y todo lo que están mirándonos de este casa, no den, y la reciban con un grandísimo aplauso a mi amiga, mi queridiza, mi herma amorosa, Ana Vallejo. Un aplauso para ella. ¡Ay, mi Cris, me vas a llorar! ¡Qué palabras tan divinas! Gracias. Bienvenidos al show. Bienvenidos, bienvenidos a 2 en línea y empodérate con Cristian Caspari. Cristian, muchísimas gracias, de verdad que, como te lo dije muerta en la risa esta mañana, me hiciste bañar y arreglarme para la entrevista. Muchísimas gracias, Cris, de verdad que para mí es un placer. Bueno, tú sabes, tengo 13 hijos, que son los 13 programas que tenemos en 2 en línea, y te agradezco infinitamente. Tú fuiste uno de los primeros que dijiste, sí, empezamos 2 en línea con 3 programas, y tú fuiste uno de esos 3 que ni siquiera, como tú mismo dices, no nos conocíamos casi. Sí. Y no lo pensaste dos veces. De una dijiste, pa' allá voy, pa' esa y cuenta conmigo, y Anastasia está ahí metida y tal, y así empezamos. Así empezamos, y muchos no conocen nuestra historia como nos conocimos, y fue simplemente a través de un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, que viene justamente a través de la ley de atracción, que lo positivo atrae a lo positivo. Y para todos aquellos que están, porque lastimosamente no tenemos horas en el programa, a pesar de que tenés también una vida que vivir, me encantaría que las personas, porque ni siquiera yo te conozco hasta un cierto nivel, quiero que nos cuentes un poquito, por favor, y a toda la audiencia, a todas las personas que están escuchando el show en Toronto y en todo el mundo, ¿quién es Ana Vallejo? Ay, Dios, bueno, Ana Vallejo es una mujer muy, como tú mismo lo decías, muy sencilla. Realmente soy súper sencilla, soy muy entregada al dar y a que crezcamos todos juntos, apoyarnos, porque soy convencida, soy súper convencida de que juntos nos solidificamos más y nos empoderamos más y crecemos más cuando nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, realmente, yo tuve un cambio grandísimo desde hace unos ocho, nueve años atrás, donde dije, voy a dar en vez de recibir. Si tú me preguntas nueve años atrás, de pronto no era la misma Ana, era más selfish, era más de que, ok, más del aquí estoy. Más para mí, menos para vos. Sí, pero ahora, ahora realmente después de ese cambio, sí dije, no, voy a dar todo y vamos para adelante y todo se puede. Sí, y ahora, contanos un poquito cuál fue, porque creo que ni siquiera te lo han hecho esta pregunta, y creo que ni siquiera los que estamos en tu programa sabemos por qué estamos acá el día de hoy. ¿Cuál fue el motivo detrás de que vos quisieras hacer algo como esto? Porque me acuerdo el primer día que vine a hacer el show, salió todo, todo mal, salieron mis medias, salieron, salió todo mal excepto mis medias. Mis medias salieron perfectas en el programa y veo todo lo que estamos haciendo el día de hoy con 12 en línea TV. Yo sé que tenés un sueño, sé que querés lograr algo masivo en tu vida, pero ¿cuál fue el click el que te hizo decir esto quiero hacer? Bueno, realmente ese click fue el amor. Él fue el que me dice un día, tenemos mucho para dar, tienes un mensaje grandísimo para dar, ¿por qué no vamos más allá? Y nos pusimos a mirar las opciones y dijimos la radio. Empecemos por la radio y empezamos en una radio online local, que es Qué Buena Radio TV, que les mando un abrazo gigantesco porque realmente Lupe creyó en nosotros y nos hizo el favor de darnos el espacio. Y ahí empezamos con Bienestar y Amor con Ana Vallejo, dando este mensaje de amor, dando este mensaje de bienestar, de que sí, todos tenemos nuestra sanación y todos podemos empoderarnos y ser alguien y ayudarnos, ¿no? Así empezamos Bienestar y Amor con Ana Vallejo, pero queríamos ese más, queríamos crecer nosotros inicialmente como Bienestar y Amor. Entonces dice el amor, me dijo el amor, ¿por qué no hacemos entonces YouTube? Sí. Y empezamos entonces haciendo YouTube. Y después dice él, no, vamos más allá. Sí. ¿Por qué no hacemos Bienestar y Amor desde hacemos un estudio para hacer Bienestar y Amor? Esa era nuestra idea inicial, solamente Bienestar y Amor con Ana Vallejo. Pero de eso que empezamos a hablar y dice Jorge, Jorge Jesús dice, yo les ayudo y hagamos el panorama hispano también. Listo, perfecto, hagamos panorama hispano. Hablo contigo de esas cosas que hablando y te digo, mira, ¿por qué no ponemos también empoderamiento? Y dices, dale, vamos. Y hablando con Fabiola Morphy, mi gran amiga Fabi, que te quiero muchísimo, me dice Fabi, ¿sabes que tengo ganas de hacer un programa? Pero ya no sabía todavía de dos en línea. Digo, yo, ¿sabes que nosotros vamos a hacer un canal digital? Dice, pues me uno. Y así empezó y empiezan a llegar programas y la gente a llamar y a decir, oye, quiero un espacio, es completamente diferente, es fresco, es nice, se respira la energía que se respira tanto en el estudio como ustedes la pueden sentir tras las cámaras. Porque realmente cuidamos muchísimo eso. Lo que son las energías, tú lo sabes desde el principio, te lo dije. Y eso es dos en línea TV. El nombre lo escogió el amor, quiero aprovechar también para decirlo, porque somos dos, el amor y yo, y en línea. Ese era inicialmente que estábamos pensando. Después te decimos, pero es que somos más de dos, o sea, somos nosotros uno y ustedes son dos. Entonces ahí es, por eso somos doblemente espectacular. Exactamente. Y también estuvo Angie desde el principio. Y Angie también, por supuesto. Sí, estuvimos hablando, tuvimos un asado en casa hace muy poquito y bueno, tocamos entre tantos temas. A ella también le gusta todo lo que es el desarrollo, el liderazgo. Y bueno, con Angie estuvimos hablando y viendo y contando el progreso desde el primer día, viendo cómo esto crecía, crecía, crecía. Cada vez que entrábamos decíamos, wow, hay más cámaras, más luces, más cosas. ¿No es cierto? Ahora, la otra pregunta cuando hablamos así de empoderamiento y de poder ayudar a otras personas en tomar esas decisiones como las has tomado tú y con el amor también. Vos lo decís a la mayoría, yo le digo el lillo. El lillo, el lillo ahí atrás. ¿Cómo haces? Porque uno de los temas a tocar cuando querés empoderar a otra persona es que dentro de tu propia vida necesitas un balance, ¿estás de acuerdo? Y eso es un balance. ¿Cómo haces para poder balancear con todo este nuevo proyecto tu vida social, tu vida laboral, tus proyectos en un futuro, tu vida en pareja, con tu familia, con tu entorno? ¿Cómo haces para encontrar un balance? Porque ahí es donde creo que la gente termina perdiendo o se terminan tropezando porque no encuentran un balance, porque hacen demasiado o muy poco. Entonces, ¿cómo encontraste ese balance con...? Bueno, realmente en mi vida, en mi vida personal, yo tengo muchísimas cosas. Y yo pienso que ese balance es gracias al grupo que yo tengo. Tengo un grupo precioso que se llama Familia. Mis padres me ayudan muchísimo. El amor, sin él, realmente él es mi mano derecha y mi mano izquierda porque cuando yo estoy trabajando, estoy en los computadores o tengo citas o algo, él está ayudándome por otra parte. Entonces, realmente es eso. Cuando tengo con la radio, con el canal digital, ustedes, ya les digo, hagan tal cosa, necesito que nos movamos de esta manera y todos nos movemos de la misma manera. Ahorita para el matrimonio, si no fueran por mis grandes amigas, créeme que no me podría casar. Mi joa preciosa, te amo, te adoro, porque ella es la que me está moviendo toda la agenda, es la que recibe los emails para el matrimonio. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo que es gracias también a mi entorno, a todo lo que es mi familia, porque a todos ustedes los considero como una gran familia. Se los digo todos los días, esos somos. Y los quiero y de verdad que les agradezco todos los días porque sin ustedes no tendría ese balance, porque son muchísimas cosas los que son. Ana Vallejo, marca registrada, dos en línea, está el reiki, y la familia, mis amigos, que ayer por fin pude ir a tomar un poquito de sol en el parque. Y mientras estábamos en eso, estábamos hablando del matrimonio con Joan, o sea. Sí, 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 sí. Pero es gracias a eso, realmente sola, 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 no podría, no podría, porque son muchas cosas y uno necesita un apoyo. Y siempre lo digo, el amor para mí ha sido un apoyo, pero incondicional, y siempre es el que ha estado ahí y yo trabajo hasta las 3 de la mañana y él ahí solamente con el ojito abierto, deja el celular y yo, espérate, yo termino de mandar este email, espérate. Y es eso, es eso, el agradecimiento constante a todos ustedes, a mi familia, a mi mami, que mi mami también está ahí. Bueno, ni hablemos de eso porque pongo a llorar. Al apoyo y siempre los mensajes de apoyo de mi hermano, de mi sobrina, de todos allá en Colombia, que los amo y les mando un beso. Entonces, es eso, pienso que es más que todo eso. Sí, y hablando justamente del entorno, porque muchas veces escuchamos a grandes influencers y grandes líderes y personas que han logrado cierto grado de éxito en su vida y siempre dicen, cuiden tu entorno. Y ese es el mensaje. Creo que si pueden sacar un mensaje el día de hoy, de parte nuestra, y especialmente el de Ana, es cuida tu entorno. Porque para mantener, creo yo, una vida balanceada, va mucho más allá de lo que uno puede dar. Tiene que ver con las personas que te rodean, ¿no es cierto? Siempre hablamos que nosotros, los seres humanos, somos un promedio de las cinco personas que nos rodean. Y si terminas siendo la persona más inteligente dentro de tu grupo de influencia, tenés que buscar este otro grupo. Porque estamos constantemente acá para elevar. Porque vos nos haces elevar. Yo me acuerdo en nuestro primer programa, no sabía qué decir. Traje la computadora, aunque no había nada en la computadora. Yo he mostrado un montón de cosas. Hoy tengo solamente un libreto porque seguís elevando nuestro nivel de profesionalismo y ponernos al día. Porque sí, por supuesto, podrías hacer todo vos, pero nos pedís que nosotros contribuyemos con ciertas cosas y con mucho gusto lo hacemos. Así que antes de seguir con las preguntas, vamos a tocar un tema que es justamente de... Del sorteo. Del sorteo. Hablemos un poquito del sorteo este de acá, porque me había perdido los chats hoy, así que me tenés que ayudar. Hablando un poquito del... Lo regaño. Sí, 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 sí. Se ve en la cámara, creo que se ve así. Cuéntanos un poquito sobre este canasto. Sí, el jarrón lleno de deliciosos chocolates fue un aporte que nos hizo Tu Momento Vi de Belia Romo. Ella hizo la donación, hizo el aporte y dijo para poder tener más likes, más follow-ups en Instagram y en YouTube, que realmente nosotros estamos acá por ustedes, para ustedes. Todos los programas que tenemos en Dos en Línea TV tienen un mensaje hermoso, ya sea, como decías tú al principio, de empoderamiento, tenemos inmigración, trabajo, tenemos al pastor, tenemos cómico, o sea, tenemos 13 programas y llegan más. El próximo mes entran dos programas más. Entonces siempre estamos creciendo, pero para eso necesitamos followers. Necesitamos que ustedes que nos están viendo, le den like a la página de Facebook y nos sigan en Instagram y por supuesto entren a YouTube para que ahí están todos los programas pregrabados, o sea, salen en vivo y quedan grabados y los subimos inmediatamente a YouTube. Entonces a final de mes vamos a hacer el sorteo de todas las personas que le den like desde hoy hasta el 29 de este mes para este delicioso jarrón que ya Fabiola Murphy ya trató de meterle mano. Me lo estaba abriendo, me tocó regañarle, imagínate. Yo llegué acá al programa y vi esto acá en mi lugar, dije me gané un jarrón. Yo no entendía nada, dije me gané un jarrón de la chocolate. Yo no entendía nada. Imagínense, yo les mando mensajes todos los días, que tú dices que de lunes a jueves y viernes y sábado y domingo mandando mensajes y también ahí estando. ¿Qué tal si vamos a unos comerciales? Porque obviamente dependemos de muchos de nuestros patrocinadores que mantienen este programa con su generosidad, con su patrocinio. Así que vamos a los comerciales y seguimos con unas preguntitas más hoy en una edición súper especial con mi queridísima Ana Vallejo. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invitan a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge, en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente, estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Te esperamos. Desde Colombia, llega a Canadá, Obleas & Waffles To Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Queremos que seas parte del lanzamiento de nuestra marca. Te esperamos en el festival de salsa más grande de Canadá, salsa on St. Clair los próximos 6 y 7 de julio y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. Bienvenidos y regresamos a esta edición especial. Vamos a denominar así, porque no es todos los días que te tenemos como invitada. Siempre está detrás las cámaras. No todos los días me baño. Sí, no todos los días se baña. No, no, digamos. Te quité vos. Yo no iba a decir nada, pero bueno, ya que está en la vida entre mis medias y las ganas de bañarse, se hace que este programa sea algo especial. Y bueno, como había dicho anteriormente de hacer un programa de empoderamiento y para mí fue súper importante no solamente tomar la decisión de decir bueno, me comprometo a hacer un programa de empoderamiento, sino que me tocó reflexionar, porque cualquier persona puede dar un mensaje, leer un texto, escuchar un audio, mirar un video y empezar a disertar cosas sobre empoderamiento. Y me puse a reflexionar un poquitito acerca de si me voy a comprometer a hacer algo, hacer un programa de empoderamiento o hacer, por ejemplo, programas como hace Ana y Fabiola, los programas de humor y el pastor y Angie y todo el grupo que tenemos acá, es reflexionar sobre consejos o algo que alguien te habrá dicho alguna vez que te hizo pensar, que te hizo como que saltar una chispa. Y uno de los consejos más importantes que me han dicho o que me han dado a mí fue no importa cuántas cosas empezás, no importa cuántas cosas terminás. Eso para mí fue, digamos, porque uno empieza a hacer muchas cosas pero queda todo ahí a medio ciclo. Y creo que la vida está compuesta de ciertos ciclos, ciertos amorosos, ciclos amorosos, ciclos de amigos, de negocios, de emprendimientos, de familias hasta inclusive. Y con eso quiero empezar este segundo segmento con esa pregunta, Ana. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio? Ay, Cris, mira. Ahora sí tenés permiso para ponerte a llorar. No, es que al revés, fue algo muy cómico porque no es tanto como consejo, es más un dicho que yo siempre lo practico. Y me lo dijo mi hermano. Ok. Mira que ahora que dices que sí tengo derecho a llorar. Me lo dijo mi hermanito ya hace muchos años atrás. Sí, sí. Y no me acuerdo exactamente yo qué estaba haciendo y estaba pensando en quit, en dejar lo que estaba haciendo. Y me dice mi hermano, nena, el peinado ni para atrás. Para atrás ni el peinado. Para atrás ni el peinado. Entonces siempre para adelante. Y siempre que yo estoy haciendo algo, digo, es real. Para atrás ni el peinado. Voy para adelante y vamos para adelante. Siempre. Y ese dicho se me quedó grabado. Y para atrás ni el peinado. Vamos para adelante. Él me lo dijo. Yo nunca lo había escuchado. Él me lo dijo. Sí, sí, sí. Y tiene toda la razón. Para atrás nada. Siempre para adelante. Y cada que empiezo algo, por ejemplo, con dos en línea hemos tenido y todavía no crean que algo que me dice el amor es nos tiramos a un mar lleno de tiburones y no sabemos nadar. Y fue literal. Nos tiramos así y vamos para adelante y con muchas situaciones me ha sucedido cuando el cáncer. También muchas veces uno piensa, por supuesto, tirar la toalla, pero para atrás no el peinado. Vamos para adelante y para allá es para allá. Me va a poner a llorar a mí. Qué lindas palabras. Y cuando hablamos así de, otra vez de empoderamiento, de arrancar nuevas cosas, porque el empoderamiento, digo, va mucho más allá de un golpecito en la espalda y decir vamos para adelante. O sea, hay hábitos, hay éxitos a lograr y obviamente tuviste una linda carrera con Qué Buena TV. Qué Buena Radio. Qué Buena Radio TV. Qué Buena Radio TV. De hecho era, creo que tenía que ir a tu radio ese día, me acuerdo, teníamos un programa y cayó una nevada, pero un nievelo, una tormenta, que era la primera vez que nos íbamos a conocer y de hecho la primera vez que nos conocimos fue cuando me diste la oportunidad de ser parte de tu programa. Así que con pequeñas cosas así uno se va conectando con las personas en su vida y habías hablado justamente eso, de tirar la toalla, tirarte a un mar lleno de tiburones y dentro de eso supongo que hay mucho miedo. Sí, uf, muchísimo. Mucha inseguridad. No, inseguridad, no sé si inseguridad porque quizás estés segura de lo que quieras hacer, pero mucho miedo, miedo desconocido. Eso te iba a decir, miedo desconocido, a lo que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sabíamos que ahí estaba el mar y estaba full de tiburones. Sí. Y el amor me agarró de la mano y dijo, tirémonos y vamos, vamos a flotar. Sí, sí, sí. Y vamos para adelante y encontramos gente como tú que dijiste, yo también me tiro con ustedes. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Y como dice Claudio Francis, que a ella le tocó el famosísimo programa de las medias, fue literal. Real, aquel, ese primer programa, las cámaras no funcionaron, los micrófonos no funcionaron y me tocaba con Cristian que ese día Cristian dijo, bueno, vamos, salgamos como sea, nos salimos en el iPad y salió grandioso porque todavía nos reímos de ese nuevo, de ese primer programa. Y todavía tenemos muchísimos altibajos y las cámaras, todavía se cae el sistema, el internet a veces falla, son detalles que la gente no sabe, que dicen, ah, se ve lento, pero no se imaginan lo que estamos nosotros sufriendo detrás de los computadores. No está funcionando, Dios mío, y ahora qué hacemos, movamos cables, miremos, traigamos. Es una sudadera todos los días de los nervios, porque todavía existe ese miedo. Sí. Todos los días prendemos el computador y decimos, Dios mío, que todo salga bien. Claro. Pero repito, gracias al gran equipo que tenemos en 2 en línea TV, todos ustedes que nos apoyan, porque si se cae la cámara, ustedes mismos dicen, pues salgamos en el celular. Sí, sí, sí. No hay, no hay micrófono, se cayó el micrófono por alguna razón, pues hablo más duro. No, entonces eso es apoyo, eso es una familia y eso somos en 2 en línea. Una familia, pero supremamente unida y muy fuerte. Hay muchas personas que justamente pasan o ni siquiera llegan al punto de querer tocar un emprendimiento porque tienen miedo del proceso, ¿no es cierto? Yo creo que entre tu estado actual y tu estado futuro hay un hueco, un hueco donde está construido por muchos obstáculos. Y dentro de eso, el gran obstáculo ahí es el miedo, el proceso, el miedo de perder. ¿Qué tal si invierto todo este dinero y no sale bien? Y tengo que vender todo por, no sé, Craigslist. Existen esos miedos. Pero si uno sabe dónde quiere llegar, arriesguémonos. Claro. Porque sabemos a dónde queremos ir y si no nos arriesgamos, no vamos a saber si llegamos o no llegamos. O sea, nos vamos a morir, ni siquiera nos vamos a morir en el intento. Sí, sí. Nos vamos a morir sin haber empezado. Claro. Entonces, miedo siempre hay. Como les repito, todos los días existe ese miedo. Porque no falta la persona, desafortunadamente, que en vez de decir qué bien lo están haciendo, entonces como que, ¿cómo se dice? Señala. Y eso es un miedo. O sea, sin querer, uno dice, Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero sigamos para adelante porque queremos crecer. Y todos los días crecemos más porque nos tiramos a ese mar lleno de tiburones. Yo lo repito y lo repito porque es que ustedes son tiburones hambrientos lo que hay en ese mar. Sí. Chicos, siempre les digo, a veces tenemos, le tenemos miedo al miedo. Abracen al miedo. O sea, el miedo es parte de vivir, es sentirse vivo. A mí el miedo, por ejemplo, en mi emprendimiento es lo que me mantiene afiloso. Pero afiloso para cualquier situación. Porque siempre existe el miedo. O sea, los miedos son reales. No le podemos tirar una manta encima y decir, acá no existe el miedo. El miedo siempre va a estar presente. Siempre y cuando tengas bien en claro tus metas y tus objetivos de lo que querés hacer. Una cosa es, por ejemplo, si arrancas así nuestra radio sin tener un proyecto en el futuro. Si vamos a hacer una radio, pero ¿dónde arrancamos? Ok, vamos a averiguar, vamos a hacer ese, vamos a ir por el proceso. Pero tiene que ser más allá de solamente de, voy a arrancar una radio. ¿Qué voy a hacer con la radio el día de mañana? ¿Qué es lo que quiero hacer con la radio? Chicos, si tienen miedo es porque están viviendo. El día que dejan de tener miedo están muertos. Eso siempre lo dijo mi abuelo. Me dijo, mientras, porque él vivía en el campo. Él vivía de la agricultura, de sus animales y de su tierra. Y son dos cosas, o sea, la agricultura de por sí en Argentina, en la provincia de Misiones es muy brava porque hay muchos cambios climáticos. Entonces, por ahí vos fuiste, estuviste un buen año, cosechaste lindas raíces, lindas semillas, vas y plantás. Pero existe el miedo de que mañana viene una tormenta y te lava absolutamente toda la tierra. Pero él sabe, o él sabía en esos años, de que su proyecto de ver su agricultura crecer, los piños, las plantas, toda la hierba, la mandioca, el maíz, ver que crecer, todo eso. Eso es ver más allá. Obviamente los miedos, hablamos, me encanta hablar de los miedos porque es algo que nosotros le tratamos de tirar una manta encima. Agarrar el miedo y pretender que no existe, agarramos la primera manta y lo tiramos encima. Y si no tenemos una manta encima, tratamos de escurrirnos un poquito de miedo. El miedo te hace crecer porque me dijiste vos. Y te enseña, enseña cantidades. Cantidades, cantidades porque está el miedo de todos los días, que les repito, cuando prendemos la computadora. Pero si de pronto la computadora, por dar un ejemplo, no prendió. Entonces está el miedo, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces el mismo miedo te hace acelerar porque hay que salir al aire sí o sí. Entonces aprendes algo nuevo a situaciones que no conocías, que de pronto no sabías, no sabes ni qué está sucediendo con la computadora. Pero a desconectar, conectar, moverte. Y eso es un aprendizaje. Ya sabemos que si el día de mañana no vuelve a prender la computadora, ¿en qué está fallando la computadora? Por dar un ejemplo, ¿no? Hablando precisamente de Dos en Línea TV. Pero si hablamos de emprendimientos cuando uno es un emprendedor de su propio negocio, de igual manera, las personas que necesitan salir y vender y empoderarse ellos mismos y salir adelante y vender un producto o conseguir gente o algo, es exactamente lo mismo. Es el miedo, si me dirán que sí, me dirán que no. ¿Cómo hago? Pues aprender. Si te dicen que no, ¿cómo aprender a ese no? Es salir adelante y decir, ok, esa persona me dijo que no, ¿por qué me dijo que no? En la forma en que yo expuse mi negocio. Claro. En la forma en que yo me expresé. Claro. Entonces es aprender de ese mismo miedo y de las lecciones que de pronto él no nos trae. Bien. Ahora, cuando, cuando, este es tu primer emprendimiento así mayor, así grande, grande, no sabía eso si era tu primer gran emprendimiento. Grande. Bueno, yo he empezado varios emprendimientos. La boutique también la empezamos, pero grande, grande, yo creería que sí. Sí, con muchos challenges, muchos challenges. Bueno, también está, sí, digamos que sí, sí, ese es el más fuerte, el más fuerte, fuerte que nos tiramos así. Sí, y para todas aquellas personas que tienen ganas de tirarse al mar con los tiburones, ¿no es cierto? Con su chaleco de salvavidas y con algunos amigos que se quieren tirar al mar también. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a esa persona que, bueno, está mirando acá por Instagram o por YouTube o por Facebook? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Porque veo el setup que tienes acá que es impresionante. Cada vez que vengo es, hay más gente y más gente y más gente y más gente. Antes venía y podía venir media hora temprano, me sentaba ahí, hablábamos, ¿no es cierto? El mate, me tomaba el mate, por ahí el amor me decía dos palabras, ahora, ¿viste? Me decía, hola, Cristian, ahora entro y estoy mirando, ¿dónde está? ¿Dónde está Guilla? Y atrás, ¿viste? Ahora se río, pero ni siquiera habla, ni siquiera hace ruido. Y ahora estamos en un programa donde literalmente dijiste yo el viernes y sábado y domingo no quiero hacer programa y creo que ahora los viernes también vas a tener. No, lo que vamos a hacer es alargar, o sea, antes estábamos de seis a nueve, de lunes a jueves, todos los espacios están llenos, gracias a Dios. Entonces lo que vamos a hacer es de cinco a seis, de lunes a jueves. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos haciendo también coberturas de eventos y la mayoría de eventos son viernes y sábados. Entonces yo no me puedo ir sola, yo necesito al amor para que me maneje la cámara, para todo lo que es el setup en el evento. Entonces no podemos tener los viernes abiertos a programas. Entonces lo que vamos a hacer es ir corriendo una hora paulatinamente, de lunes a jueves, entonces de cinco a seis y cuando se llenen, entonces sería de cuatro a cinco. O sea, ya sería irlo corriendo una horita más, a medida que se vayan llenando los espacios, hasta que un día ya digamos está toda la semana full, tenemos que abrir los viernes. Sí, sí, sí. Ese es el gran plan, ¿no? Yo sé que lo podemos hacer. Nosotros empezamos hace un poco más de tres meses y tenemos más programas que cualquier otro medio como el de nosotros. Bueno, realmente lo repito y me siento súper orgullosa de decirlo, somos únicos en lo que hacemos. Sí. Otras, hay otras que son parecidas, que también son online, pero realmente no son canal digital, no son televisión online como lo somos nosotros. Entonces eso es lo que a nuestros anunciantes les ha gustado, a nuestros seguidores les encanta también. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos felices y como siempre lo digo y se los quiero repetir a ustedes, tenemos fallas, sí seguimos teniendo fallas. Que si el este no funcionó, que muchas veces el amor tiene tantas cosas que se le olvida prender el micrófono y al momento decimos, no se escucha, oh my God, el micrófono. O sea, son muchas fallitas pequeñas que en algún momento ya vamos a tener más personal y lo vamos a hacer y todo va a quedar perfecto. Pero por el momento ténganos un poquito de paciencia, que realmente le ponemos mucho corazón, mucha gana, mucho esfuerzo para poder llegarles a todos ustedes con temas tan, tan diferentes, tan diversos, tan de, tan de todo. No, tenemos deportes en tacones que me encanta ese programa también. Bueno, entre todos, porque si nombro solo uno, los otros doce se me ponen celosos. Pero quiero decirlo, deportes en tacones es Laura Gómez y es algo completamente diferente. Claro, hasta el programa también de Andrea me encanta con el sofá. Andrea en el sofá. Andrea en el sofá, sí, 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 sí. Con Andrea Hernández. Tenemos hablando entre mujeres con Rosemary. También cuando tenemos el programa de Angie, que tenemos que correr todo acá. O sea, hay que hacer un setup completamente para Angie. Así que Angie, portate bien, ¿eh? Sí. La diversidad, la diversidad que existe en los programas son para mí increíbles y es lo que nos representa. Es lo que nos identifica. Y creo que cuando tenés una buena materia prima con la gente que te compone, creo que hay muy poco que hay que cambiar. Y creo que vamos a seguir mejorando día a día. Mira, ahora, dos preguntitas más. Volviendo a lo que habías preguntado anteriormente. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a una persona que está listo, está mirando y dice, tengo esto en mente, quiero empezar a hacer esto? ¿Qué le darías? Me fui para otro lado cuando me preguntaste. Nos fuimos juntos. Realmente es, mira, lo que uno quiere hacer, que realmente lo llame de corazón, investigar sobre lo que está haciendo. No es uno irse con los ojos cerrados, sino investigar un poco. Que hay dificultades, por supuesto que las va a haber. Miedo, ni qué decirlo. Eso, el miedo existe y todo lo tenemos. Pero si realmente lo que querés, y ya después de haber investigado y decir, sí lo puedo hacer, sí está dentro de mis posibilidades, para adelante. Eso, para atrás ni el peinado. Para adelante. Que realmente sí se puede. Van a haber muchísimas piedras en el camino. Muchísimas. Pueden haber muchísimas. Agarre esas piedras y construya su propio camino. O sea, no se deje, no se quede atrás que porque encontró una piedra. No, agárrela y póngala ahí y pásenla y úsela como de caminito para que le quede de pronto más fácil o algo. Pero aprenda de esos mismos errores. Aprenda de todas esas piedras. Entonces, emprendimiento es algo que uno debe de tener, de tener uno mismo y seguir para adelante si uno realmente quiere progresar. Ahora, si quiere estar en el comfort zone, quédese ahí viendo televisión, comiendo popcorn y cumpliendo un horario de 9 a 5 de la tarde y listo. Y quédese ahí en el mismo, en el mismo, que tampoco es malo. Hay muchísima gente que lo hace perfecto. Pero si realmente uno quiere echar para adelante y ser uno mismo su propio jefe y hacer lo que uno desee, para adelante. Y hay una cosa que quiero remarcar acerca de eso porque sentado acá, porque hace mucho que no nos sentamos así, a hablar nomás, a conocernos un poquito más. Me acuerdo cuando arrancamos este programa, para todos ustedes que están pensando hacer algo, quieren emprender en lo que sea, ¿sí? Pueden ser, quieren abrir su propio restaurante, quieren abrir su propio canal YouTube, quieren abrir su propio spa, lo que sea. Acuérdense una cosa, no siempre todo va a estar listo para que empieces. Van a haber dificultades, van a haber retos, obstáculos, miedos. Cuando nosotros arrancamos juntos, no había prácticamente nada preparado, ni siquiera había visto el espacio, no sabía qué tipo de cámara, no sabía cuáles son los programas, pero sabía que, o sea, le escuché a mi corazón. Porque a veces tenemos la tendencia de ignorar lo emocional. Yo siempre digo, el corazón más auténtico que tenés en tu vida, el cerebro más auténtico que tenés en tu vida es en tu corazón. Tenemos la tendencia de ignorar lo que sentimos por lógica. Porque lógicamente, Ana nunca había hecho su programa de radio. Lógicamente, Ana no tenía un super espacio grandísimo con todas las luces y toda la tecnología. Lógicamente, ni siquiera la conozco, Ana. Pero mi corazón me dijo, este es el programa que es tu casa. Acá está tu casa. Acá voy a encontrar sinergia y armonía con muchísima gente. Tuvimos un picnic hace muy poquito. Bueno, pudimos conectarnos todos los integrantes del programa y seguramente vamos a tener otro más. Porque hay más gente ahora. Ahora que lo mencionas, vamos a tener un cocktail para todas las personas que quieran interesarse más en los programas o que es dos en línea TV. Vamos a tener un cocktail en agosto. Se me va la fecha, pero es próximamente en agosto. Viernes 18 de agosto. Las personas que estén interesadas pueden contactarse al 647-869-4112. O nos pueden escribir en Instagram o en Facebook para darles más informe para que puedan asistir a este cocktail que estamos haciendo de dos en línea. Y por supuesto vamos a estar todos los que hacemos parte de la familia Dos en Línea TV. Acá dice Laura Gómez en Dos en Línea TV. Nos sentimos súper increíbles. Qué lindo escuchar eso. También dice Alicia Caspari, hermosa Anita. Mucho corazón y ganas de cada programa. Claudia Franci dice diversidad y libertad. ¿Cuál otro mensajito tenemos acá? Belia Sánchez dijo mi abuela. Una persona que no es acomedida, no cabe en ninguna parte. Súper poderoso, eso sí que está bueno. Te lo voy a robar, te lo voy a robar, Belia. ¿Quién más tenemos acá? Jorge, Ana Vallejo, el papi está por acá también. Belia Romo, felicidades, una gran pareja. Nosotros no somos una pareja, gracias. No, pa, diga el amor. Pero hacemos una linda pareja. Ay, el amor dice que tú muy alto y yo muy chiquita. Yo te vi, oye, que te vi. Hizo caras de que tú muy alto y yo muy chiquitita. ¿En serio? Entonces nos vemos disparejos en el... Mira, lo muerto, la risa ya. No dice nada, bueno, el amor es de muchas palabras, ya lo conocés. Yo sé. Como habíamos hablado sobre la diversidad y la armonía que tenemos acá en el show, este show es de empoderamiento, lo tenemos con mi señora, lo hago yo, con mucho amor, mucho conocimiento. Y como había dicho al principio del programa, para mí el empoderamiento es, o para dar empoderamiento a otro, es una persona que está compuesto por buenos hábitos, y esos hábitos pueden ser superficiales y también pueden estar compuestos por tus valores humanos, mucho éxito en tu vida, todo lo que has hecho en tu vida lo has hecho bien, y la duplicación, o sea que podés duplicar eso en otras personas. Ese es mi concepto de empoderamiento. Ahora, para terminar este programa, y vamos a terminar con lo que vos pensás, ¿qué significa para vos empoderar a otra persona? Ay, Dios mío. Bueno, empoderar a otra persona para mí es el darle esa fuerza y salir adelante juntos. Por ejemplo, yo tengo en este momento, somos un equipo, no sé, como de 25 personas, somos en Dos en Línea TV. Yo los trato de empoderar todos los días a ustedes, porque si ustedes se empoderan y sacan adelante sus programas, por supuesto, Dos en Línea TV va a salir también adelante. Es un círculo, porque también es un win-win. Si yo estoy trabajando en una compañía, quiero que mis trabajadores, no hablando de Dos en Línea, sino hablando de cualquier otra compañía, sean productivos en lo que hacen y de esa forma la compañía va a salir adelante. Entonces, para mí eso es empoderar, el ayudar a que las personas que están conmigo, trabajando conmigo o a mi entorno, en mi entorno, salgan adelante. Yo se salí adelante, yo salgo adelante y todos salimos adelante. Pero, ¿cómo es el empoderamiento? No es el empoderamiento o el empoderar a alguien, no es a punta de gritos, no es a punta de regaños, no es a punta de mandatos, es a punta de amor. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo y ellos lo pueden decir, es con amor, con mucho cariño, con comprensión, porque no crean, o sea, son 25 personas que hacen el Grupo de Dos en Línea TV y son 25 temperamentos diferentes, donde la mayoría son mujeres, entonces no se podrán imaginar cuando están con las hormonas alborotón. Mentiras, pero sí, es real. ¿Se dan cuenta por qué no me meto en el chat? Directamente, ni participo, ni el guille, ni yo participo en el chat, ni el pastor tampoco. Ni el pastor dice. Todos hacemos silencio con el pastor. Cuando Ronald habla, todo el mundo dice. Sí, todos escuchan, todos importan bien con el pastor. Y el amor ni habla. Cuando el cumpleaños de Angie, ay, mira que nos hemos reído. Cumplió años Angie, todo el mundo, Angie, feliz cumpleaños. El amor le mandó un muñequito, dos cakes. Dos tortitas. Y ya, ese fue el feliz cumpleaños del amor. Ya todos saben que él habla de su nombre en muchas palabras. Pero ese es empoderamiento, es con amor hacer que todos crezcamos al mismo punto, al mismo nivel. Acá no hay competencias. Es que cuando uno empodera a alguien no debe de haber competencias. Es que es crecer todos juntos. Y para mí eso es lo que yo trato de hacer todos los días con ustedes, con el mismo amor. Porque es un hombre de pocas palabras, pero también es una persona que entre los dos nos damos empoderamiento, ¿no? Nos empoderamos juntos. Y así uno tiene que hacerlo también con su pareja, con su esposo, con su novio, con la persona que tengan al lado. Para poder salir todos adelante, sacar ese matrimonio adelante o sacar esa relación es empoderamiento. Estoy convencido, cada día más, de que el amor se está reservando su palabra para el matrimonio. ¡Ay, no! Pero ahora que me lo dices. Le dije la semana pasada. Se ríe, se ríe. Ni siquiera se ríe en voz alta. Se ríe, pero se ríe. Estábamos trabajando y le dije, yo no sé por qué me acordé de eso. Le digo yo, amor, tú sabes que para el matrimonio tenemos que escribir las palabras y tú tienes que decirme algo y yo tengo que decirte algo. ¿Y sabes qué me dice? ¿Y qué te voy a decir? Gracias por amarme, ya te lo dije. ¿Qué más? Ay, Dios. Dios mío. Le dije, no, no. No pasa. Te va a hacer un slideshow con algunos emojis. Ya, y eso es todo. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo. Gracias a todo lo que nos acompañaron. Este programa tan especial para mí era entrevistarte en agosto, pero tenemos pensado viajar en agosto, así que vamos a estar transmitiendo algunos programas quizás de otro continente. Pero para mí era, a veces las cosas que uno menos se piensa que van a suceder suceden y otras cosas están puestas en tu vida, están puestas en tu camino. No lo tires para los costados, Dios, el universo, cualquier tipo de creencia que tengas en tu vida te pone algo enfrente. Analízalo, respétalo, ámalo y toma ventaja de eso. Eso es lo que hice el día de hoy, haciéndote esta entrevista, porque lo teníamos que hacer en agosto, pero dije, no, no, ya lo tengo que hacer. O sea, no dejarlo para mañana, lo que se puede hacer hoy. Así que, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia en 12 en línea. Gracias por acompañarnos todos los lunes y todos los días. Así que, bueno, les mando un fuertísimo abrazo. Este fue otro capítulo de Empoderate en Cristian. ¿Tenés algunas otras palabritas? Sí, sí, antes de irnos, quiero decir dos cosas. Primero, este sábado tenemos la independencia de Colombia. La vamos a celebrar en The Wave. Gracias, mi amor. Aquí está, aquí la tenemos. Vamos a poner acá en la mitad. Para las personas que están interesadas, Dos en Línea TV tiene una mesa. Entonces, si quieren, se pueden comunicar con nosotros. El ticket solamente vale 15 dólares y es este sábado acá en Mississauga en el 295, 285 de Enfield Place en Mississauga, cerca a Square One, para celebrar juntos la independencia de Colombia. También quiero comentar algo que Dos en Línea TV se está ampliando. ¿Cómo se está ampliando? Estamos haciendo videos para promocionar. Entonces, si usted necesita un video, se necesita una edición, si tiene un evento y necesita que le hagamos la cobertura, comuníquese con nosotros al 647-869-4112, que nosotros les hacemos el video, la cobertura del evento, lo que sea, cualquier clase de evento. Y hacemos la edición y después le entregamos el video a ustedes. Entonces, también, si quieren ser anunciantes en Dos en Línea TV, acuérdense, vamos a tener un cocktail el 18 de agosto, viernes 18 de agosto. Van a venir los informes más adelante sobre dirección y quienes quieran asistir a este evento. Y recuerden, dale like a la página y a Instagram, follow up. Y también en YouTube para ganarse este hermoso y delicioso jarrón llenito, llenito, llenito de chocolates. Gracias a nuestra bella Belia Romo. Un beso, feliz noche. Gracias, Cristian. Gracias a vos. Y salí terminando. Yo cerré el programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden, mañana 6 de la tarde con Deportes en Tacones con Laura. Bella Laura. Una feliz noche. Gracias, Cristian. Gracias a vos. Gracias, familia. Chao, chao. Chao, chao.